Bueno, un mol de cualquier sustancia en condiciones normales pesa 22,4 litros, ¿vale? En condiciones normales, que son 0 grados de temperatura y 1 atmósfera de presión. Un mol ocupa 22,4 litros. Entonces te pueden decir cuánto ocupa lo que hemos hecho antes, 300 gramos de metano. O sea, si tú te tiras un peo de 300 gramos, ¿hasta dónde llega el olor? Se puede calcular. Voy a saber cuántos moles son. Un mol de metano son 16 gramos. Entonces 300 gramos serán X. Me da 300 partido 16, que es 18,75 moles. Y para saber cuánto ocupa, si un mol ocupa en condiciones normales 22,4 litros, es algo que te tiene que saber de memoria, 18,75 moles. SAC4 ocupan X. Son 420 litros. ¿Vale? Ten en cuenta que 1.000 litros es una caja de 1 por 1 por 1, ¿vale? Entonces ocuparía casi la mitad. No la mitad, pero casi la mitad. Piensa lo que es un metro por un metro. Pero luego se expande, quiero decir. Un cos se lo llena tú. Tenemos que saber cuánto es exacto en un peo que lo vamos a buscar ahora. Y ya. Y ya.